No, la verdad que dentro de las posibilidades en un cuerpo colegiado existen todas. Es decir, nosotros somos autodependientes, digamos, tenemos la posibilidad de poder cambiar hasta nuestros propios reglamentos. Pero debe ser por votación de los señores concejales, es decir, cualquier modificación que hagamos debe ser por votación de los señores concejales. El otro tema que se podría dar estaría la posibilidad de la prórroga, que nos llevaría a una sesión el día 9 y otro el día 22 de diciembre. Y por el otro lado estaría la posibilidad de terminar normalmente, digamos, lo que marca la realidad tal cual estamos hoy, es terminar normalmente el 30 de noviembre y posteriormente llamar a todas las extraordinarias que hagan falta. Es decir, por un camino o por otro, yo creo que la función del Departamento Legislativo en su rol de representatividad de los vecinos debe ser cumplida. Así que bueno, veremos en el cuerpo si está esa moción presentada. Presidencia va a dar lugar para que se trate en la próxima sesión ordinaria de la forma más rápida posible. Y bueno, lo que diga el cuerpo será lo que estará cumpliendo esta presidencia. ¿Es necesario por simple mayoría? Sí, esto es un proyecto presentado y tiene que ver con cuestiones reglamentarias. Se hace por simple mayoría el pedido de prórroga, ¿no es cierto?, del cierre, o si no también ya con menos posibilidades, digamos, con menos problemas. Si hubiera un pedido firmado por seis concejales para hacer una, es decir, por un tercio del cuerpo, para hacer una sesión extraordinaria por el motivo que ellos consideren necesario, llegando a ese tope de firmas, la presidencia está obligada a llamarla. Tendrá cuórum o no, pero bueno, está, digamos, la presidencia de alguna forma está a disposición de lo que decidan en votación libre los señores concejales. Ingeniero, el próximo lunes sesión en Agote, en Tomás Joffrey, perdón, muchos expedientes, ¿cómo se está trabajando el tema? Sabemos que han quedado alrededor de 40 proyectos de la última sesión. Sí, así es, no ha habido un mayor ingreso, hay algunas cuestiones, lo que sí ha habido es una nota de los vecinos, de lo que es, digamos, la presidencia de la sociedad de fomento, para que, digamos, den la posibilidad de exponer algunos proyectos a algunos vecinos y también al señor presidente de la sociedad de fomento. Ya están dados, digamos, de alguna forma, está descripto ahí quienes serían los que harían el uso de la palabra, pero serían todos por proyectos que tienen que ver con temas constructivos y temas que finalizan y culminan con un proyecto legislativo que pase posteriormente al departamento ejecutivo. ¿Me imaginas que va a ser una sesión bastante larga, teniendo en cuenta lo que quedó pendiente? Sí, así es, espero que se pueda trabajar legislativamente. Yo creo que hemos tenido toda una sesión donde ha habido un poco de catarsis general ante la desgracia ocurrida y que, bueno, era necesario también ver la posibilidad de que el pueblo se expresara para que, digamos, de alguna forma se lograra un poco de, digamos, de calma dentro de esa situación de ansiedad que tenía el pueblo en ese momento, muchas veces en determinadas situaciones sociales y económicas, el Estado es lo único que tienen los ciudadanos y, bueno, en ese momento el Estado éramos nosotros y deberíamos recibir todo, así como recibimos en algún momento las felicitaciones, debemos recibir también en los casos que el pueblo tiene un requerimiento, digamos, las quejas necesarias y transformarlas a esas quejas desorganizadas en proyectos organizados que posteriormente lleguen a ser cumplidos por el departamento ejecutivo. Una última y volviendo al tema anterior, ¿el pedido de prórroga marca que también deben seguir el trabajo de las comisiones o solamente para las... Bueno, si fuera así, si es una prórroga seguirían trabajando en ese caso las comisiones. En el caso de que se optara por el otro camino, que es el camino de las extraordinarias, ya en periodo de extraordinarias se hacen comisiones ampliadas de por lo menos 10 concejales para tratar todos los temas correspondientes. Pero bueno, veremos que ante este pedido va a ser inmediatamente trasladado por la presidencia al recinto y de acuerdo a lo que decidan los señores concejales, esta presidencia hará lo que corresponda al estar a disposición de los mismos. Muchas gracias.